Ni locas, ni cuerdos. Ya estamos de regreso en Ni locas, ni cuerdos. Qué bueno que viniste. Qué bueno que estás ahí. Claro que sí. Buen provecho si estás desayunando en este momento. Ay, cómo no. Y si vas camino a tu trabajo, a lo mejor ya estás en la cocina de tu trabajo. Sí, y estás desayunando allá. Con café y de pique soda. Nosotros orando para que no llegues tarde, ¿verdad que sí? Claro que sí. Estamos de regreso en Ni locas, ni cuerdos. Y en este momento, en este bloque del programa, queremos conversar contigo. Por aquí tenemos una dinámica que me encanta porque mucha gente se ha hecho viral. Mucha gente la está haciendo. Es como un tren. Es un tren genérico, pero lo hemos hecho dominicano. Lo hemos hecho muy nuestro. Y queremos hacerlo contigo. Queremos saber qué te hace un dominicano de pura cepa. Qué te hace un dominicano neto. Características y cosas que hace el dominicano. Nosotros por ahí tenemos un listadito. Y yo he enlistado unas cuantas también a raíz de lo que hemos hecho. Yo he visto a mis compañeros haciendo que me dan mucha gracia. Por ejemplo, ayer María Angélica decía en su video, en su cuenta, que ella es dominicana de pura cepa porque ella no baraja su mangú. Nunca barajaba. Ese mangucito con los tres golpes. Y siempre pregunto si hay aguacate. Siempre pregunto si hay aguacate. Para agregarle un golpe, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué? Correcto. Porque es que a uno se le olvida. Y a quien te está asistiendo en la casa, a quien sea, a quien esté en la casa y te puso la comida ahí, se le olvida el aguacate. Yo pude haber traído aguacate con mi desayuno. Se te olvidó. Y ahí había aguacate. Yo venía diciendo, ya no me aguacate, pero nada, valor y fe. Me lo como en el almuerzo. Ahí te lo hizo, por favor, no lo dejo ahorita. Pero sí, hay muchas cosas que nos hacen dominicano de pura cepa. Por ejemplo, una que se me quedó. ¿Cuál? Que después yo le agregué en otro que hice para la historia, Elías, que se parte de nosotros. ¿Cuál? Señora, el dominicano de pura cepa tiene un cambumbo, tiene su potorra en el baño. Tiene ejemplo. Se me fue viral. Su potorri. Se me fue viral. Una vez que yo fui a la casa de Pamela y escondido en el baño, le tiré foto al cambumbo y lo subí. Y habló hasta los dueños del circo, subieron eso. Mira, quiero que tú sepas que personas que tienen a su cambumbo, una gente que se respeta. Claro. Un dominicano precavido. Sí. Por más que usted vive en Tórico, o sea, se va el agua. No, no, y tiene que tener su tanquecito de contingencia. Ay, sí. Azul con su tapa negra. Claro, tapado. Cloro untado, tanque tapado. Claro que sí. Ocho cero nueve tres seis ocho, ocho nueve seis nueve. Hablamos en este momento. Su pote de cloro la mitad. De las cosas que nos hacen dominicanos de pura cepa. Yo creo que una de ellas es, no sé si se usa, porque eso es calizo, pero ponerle un pincho a los calizos. Cuando se te rompía el cosito que lo agarraba abajo. Terciao. Su pincho, fuap. Y eso tú andabas feliz con ese calizo. Y eso no sonaba ni nada. Como que le ponían un mute. Porque eso debería sonar en pisos de cemento. Sería rearratado. Pero no sonaba, amiga. Y se le ponía en los tres. Acuérdate que los calizos venían anclados de tres. ¿Tú no te acuerdas de eso? Excúsame. Es para entender la ingeniería de la NASA. Ajá. Tengo un calizo. El calizo tiene un hoyo que... No, un hoyo no. Un hoyo no. Un hoyo no. No, no, no. Por donde va el palito. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que se rompe? Se le rompió la parte que lo ataja. Lo redondito que ataja eso ahí, se les rompe. Tú calienta un pincho, se lo pasa ahí porque se rompe la cabecita. Se rompe la cabecita. Tú lo atraviesas y ya está arreglado. Hello, buenas. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Hola, mi amor, todo el día. Dos cosas voy a comentar. La primera es que dominiciano que se respete. Tiene en su casa esa greca, que en principio fue gris. Tisna, tisna. Está negrecita, pero uno no la cambia. Sin asa, amiga, sin asa. Sin asa, yo no tiene que hacer un tránsito. Uno la agarra con un paño. ¿Y cuál es la otra? La de majar las pilas. Claro que sí. Maja la pila. Maja la pila y metela al freezer. Que tu mamá te decía, no, no, eso está bueno todavía, espérate. ¿Y cómo tú te daba cuenta que no estaba buena ya? Oh, porque ya no funcionaba el control. No, tú le ponías la lengua. Ay, sí. ¿Y si te daba corriente? Estaba buena todavía. Estaba buena. Gracias, con tu llamarla. Gracias, querido. 809-368-0969. Hablamos de dominicanos de Pura Cepa. El dominicano de Pura Cepa, cuando va a llover, tiende dos piedras en un cordel. ¿Dos piedras? Para que pare la lluvia, si tiene un evento. Amarra dos piedras, ¿verdad? Amarra sus dos piedras y la cuelga. O sea, señores, pero mira, nos faltaron muchas. De verdad, de verdad. La cuelga y esas dos piedras. ¿Y eso de qué es para parar la lluvia? Para mi 15 hicieron eso, señores. No llovió. No llovió. Y después, el otro día, el guaguacero mayo, amiga, acuérdate. Ay, es verdad. Mira, yo me morí con lo de la cesárea. Sí, la cesárea, ¿verdad? Amiga, pero verdad. Ayer yo le decía a Jonathan, dije, yo quería, bueno, yo te dije que yo quería como que me di para la playa temprano en la mañana, hasta que me dijeron, esta niña, tú supiste, y yo le dije a Jonathan, no, porque va a llover, va a llover. Ah, la cesárea te está dando. Ajá. Sí, la cesárea te está dando, yo sí. Lo que es eso, y si tú tienes una operación de un hueso roto, te duele. Si tú tienes tornillo, clavo y cosa. Si tú tienes clavo y tornillo también, te jala. Te jala. Va a llover. Sí, buenos días. 8-09-368-0969 es nuestra línea de contacto, y estamos hablando de lo que te hace ser dominicano, y queremos escucharte ni locas ni cuerdos. Buen día. Buenos días, buenos días. Bueno. Hola, cariño. Buen día, cariño. Señores, ¿por qué se le tapa cuando hay o bien de rayos se tapan los espejos con una toalla o con una sábana? Es verdad. Claro. Si hay ciclón o algo así, pues que jala rayos. Y el televisor, y el televisor. ¿Lo tapa? Sí, sí, sí. Es verdad. Lo tapa con una toalla para que no jales rayos. Gracias, Ful. Gracias, Ful. Hello. Buen día. Se cayó, se cayó. ¿Qué te hace ser dominicano? Si tú te comes, si tú no te has comido como dominicano, tu cafecito, ¿verdad? Mojando un pancito dentro del café. Tú no eres dominicano, por acepa. Señores. Café con paga, ¿verdad? A nosotros de chiquitos, yo bebé café chiquita como Luan, así, de dos años. ¿Qué? Oh, amiga. Mamá. Ah, pues en la casa tú era como un novicio. No, 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 era su abuela que le daba. Mi abuela me daba. Los papás no hacen eso. Mi abuela me daba mi chin de café. Y yo después, más grandecita, ya como Luna, era café con pan siempre. Y también le mojaban un teito con alcohol. No, eso no, amiga. Sí, sí, es verdad. Dominicano de pura cepa. No, eso no me lo hicieron. Sí, sí, la cerveza fue. Venga. Venga, para que no se lo cuente. Amiga, que vienen a buscar a mis hijos. Pensando que yo tengo eso. No, no, no. Yo libre igual. Los niños no. No, cáncer o cáncer o cáncer. El dominicano de pura cepa tiene en su casa, en el marco de la puerta, del lado adentro, un pan clavado, para que nunca falte el pan en la cama. Nunca falta. Un pan de agua duro, de 20 años, el clavado. Tú sabes lo que yo he vivido. Siempre vi. Y los ratones los respetan, ese pan no se lo comen. No. Para que tú lo sepas, tiene cucaracha. Que está entero el pan. Está entero. Y no se pone mohoso. No. Eso se queda intacto, amiga, de verdad. Amor, yo llegué a pensar en algunas casas, pero yo no entendía el símil, ¿verdad? A la simbología. Yo no lo entendía. Bueno, tú tienes el pan para que nunca te falte, pero yo entendía que era que en algún momento, si te faltaba el pan, tú te podías comer. No, no, Pamela. Chiquita, por ese día. Pamela, no. Tiene sentido. Bueno, bueno. Señores, también le falta la más de sábila al lado del cuadrito, detrás de la puerta. Siempre sábila, colgando así. Sí, sí, una sábila. Y yo he visto herradura. Gracias. Herradura de caballo, dos escobas de guano cruzada. Claro. Sí, son muchas, son muchas. Señores, en este país nosotros creemos en vaina, ¿vale? Sí, sí, sí. Dominicano de pura cepa, que tiene, que viene del campo, ¿verdad? Tiene sus higüeritos. Un higüero, sí. Un higüero. Para limpiar el arroz. Para limpiar el arroz, para beber agua, un higüero chiquito. Ah, bueno, sí, ese sí es de vaso, pero sí en medio higüero del grande era para limpiar el arroz. Hello, buenas. Buen día. Hola. Aló. Diga. No me cobre que antes yo terminaba. Ay, perdóneme, joven, dígame. Señores, tenemos también las alarmas dominicanas, que son la tapa de los calderos que se ponen en la puerta de la ventana. Claro que sí. Y los vasos 555, que también me dicen por aquí mi compadre. Ay, los vasos muy buenos eran esos vasos. Claro, para que si alguien entra. Señores, también la tinaja. Ay, sí. Sí, de barro. Sí, sobre todo si tú vienes de campo también. Ajá. Aunque aquí se usaban también, porque imagínate, no había agua purificada. Sí. Y la forma de tú tomar tu agüita era cuando llovía. Y la cogía en Montecritte era así. Y la ponías con un trapo. Uy, ya, sabe la cosa que está lloviendo. Con un filtro, un trapo. Le ponías un filtro, que era un trapo, al tubo, que caía en el zinc, y de ahí caía tu agüita, y yo dije, wow, ahí suben gatos. No, amiga, pero con el espacio abierto, ¿no? No, amiga, no, amiga, espacio abierto, ¿no? No, con el espacio abierto del zinc. ¿Y cómo tú vas a llenar una tinaja, mi amor? No, pero recuerda. Con el espacio abierto, nada más. Recuerda que hay que esperar a que el zinc se limpia. El zinc se limpia, claro. Y después, entonces, para coger agua. Claro. La primera o 15 minutos, tú no podías coger agua. Después, tú metías el tanque o la tinaja. Yo me estresaba cuando yo veía gatos. Yo lo escuchaba en el zinc, allá en San Francisco. Y yo decía, ay, qué lindo. ¿Qué nos dicen los gatos? Ellos son parte del purificador. Mira, nos escriben por WhatsApp. Ajá. ¿Qué nos dicen por WhatsApp? Por mensajera interna. Si ustedes no saben de WhatsApp, no opinen. Tengo aquí un post-it, señores. Dicen, la sábila con una cinta roja arriba de la puerta. ¿Eso para qué? No sé, pero si es. Pero que no diga. No, pero lo de la cinta roja tiene algo. Sí, sí, sí. Porque es contra el mal de ojo eso. Claro, el azabache con una cintica roja. Dominicano es pura C para los santiguán cuando niño. Mira, y si cuando niño no te dieron vino la fuerza en diciembre. ¿Cómo así? Es verdad, vino la fuerza. Mi primer jugo fue con vino. Bueno, era con caballo blanco. O gitano tu sangría. Gitano 18. Con eso fue que yo, güey. Sí, sí, sí. Mira, tú sabes que dominicano que se arrepeta le puso un azabache a ese muchacho. Un azabache todo el tiempo. A lo mío. A lo mío. Su cintica roja con una cosita, una patica negra. Y dominicano que se arrepete, dominicano de pura cepa, tiene un diente de uno de sus hijos. Guardado. Tiene su diente guardado. Es verdad, es verdad. Y el cordón umbilical. Ah, miren. El ombilito. Yo sé, yo sé, él tiene los dientes de todos sus hijos. Oye. Eso es como una brujería. Lo de tenerlo colgado. Hello, buenas. Hola. ¿Aló? Buenos días. Buenos días, cariño. Dominicano que se respeta, le pone a su hijo un hilito en la frente. Claro. Para el hipo. Para el hipo. Claro. Claro. Amiga, sí. Lo moja con saliva. Con baba. Pan en la frente para que se le quite el hipo. Sí, sí, sí. 809-368-0969. Hablamos de las cosas que te hacen dominicano de pura cepa. Pero tú sabes que lo del hilo es real. ¿Por qué? Lo que pasa es que tu cerebro se distrae tanto con la pieza que hay entre tus ojos. Se queda mirando así. Que el hipo se le olvida. Y manda una señal al cerebro y se va. Ah, yo creo que era magia. Bueno. Buen día. Buen día. La baba de caracol. ¿Aló? Buenos días, cariño. Hola, cariño. Hola, mi amor lindo. Cuente dominicana de pura cepa. Bueno, aquí los dominicanos en un extranjero. Nos vamos a conocer cuando ponemos alambre en el patio para vender ropa. Diablo, si ella hizo eso. No hay cordele allá. ¿Qué? Mira, gato, no hay cordele. Allá hay cordele, ¿verdad que sí? Ella no es loca. Claro que sí. Claro. Ella pone su cosa oreada al sol. Claro que sí. Mira, mira, mira. Si yo voy, yo encuentro cordele allá. Mira. Ve con un gilet, entonces, para que lo moche todo. Claro. Claro, hay que poner las corchas que no caben en la lavadora. Ay, mi amor, es lindo. Claro. Es verdad, gato. Tigre dominicano de pura cepa, que se respete. En algún momento, entre los carajitos del barrio, inventaron aquel famoso truco de ponerse baba de burro por ahí, para que eso le crezca. No. Eso es mentira. Elía, eso es mentira. Llámenlo, tigre mío. Elía, por favor. Babe burro. Cómo maduro. Le quitaba la baba de burro en los campos y se... ¿Qué? Dice que eso lo alargaba, la cosa. La virilidad del hombre masculino. Pero que llamen los tigres míos para que sepan. Hay gente que de verdad ha sobrevivido. Eso es lo mismo que ponerse aceite de culebra en las extremidades. Sí. Pa' de patillaces. Lo tengo. Míralo ahí. Te estoy diciendo. ¿Y tú sabes cuánto costaba una onza? ¿Cuánto? 500 pesos. Ah, porque no mataban culebra por tu casa y se lo sacaban. ¡Hello, buenas! Buen día. Te lo siguen los tigres tuyos, no están disponibles, pero yo no puedo informarte que no era de burro, era de vaca. ¡Ay, la verdad! Bueno, lo de vaca también servía. Yo nada más me un té de burro. ¡Hello, buenas! Hola. ¿No sirvió? Sí, bueno, es verdad, es de becerro. Oye, de becerro. De becerro. Ah, pero muchas de más. Tuvieron que matar el becerro en mi casa. ¿Por qué? Tuvieron que no sacrificarlo porque mi mamá dijo, muchachos, déjate el caballo. ¡Ay, Dios mío! Muchachos, déjate el caballo. Le dio para el becerrito. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Dominicano de pura cepa del campo. Su primera mujer fue una gallina. ¡Ay, Dios mío! Ah, pero... No todo, no todo nos diga eso. Ah, pero señor. No, una sandía. Ah, pero señor. Que mi papá viene del campo. O una mata de plata, la amiga, que eran suavecitas. Mi papá me dice eso, loco, él está loca. La mata de plata no es verdad. Sí, amiga. Y eso es suave por dentro. Amiga, sí. ¿Por qué? Y húmedo, y húmedo, amiga. Amiga, yo le clave... Porque tiene manchas. Tiene una mancha dentro. Como manchoso. Ajá, yo le clave un machete y entre los rapiditos, chup. O una mata de plata, no acuérdate que había un lagarto y después lo tiré para traerle el perforo, ven, ven, mi primita. Ay, Dios. Mira, dominicano que se repete, ha maroteado. Claro. Dominicano que se repete... Mira, y hasta... Ha volado en palizada. Amiga, y hasta en la ciudad. Claro. Porque uno no solamente marotea en los campos. Tú maroteas en la ciudad. ¿Dónde hay mata? Se marotea. Yo tenía, al lado de mi casa, había una mata de guayaba, que una ramita, una ramita ligera, se cruzaba para el patio de mi casa y ya la mata era de los dos, del vecino y de nosotros. Y yo me subía en un muro, me trepaba en ese muro, agarrándome, miren, era una, imagínense un callejóncito angosto, ¿verdad? La jaleado pareja, sí. Y yo me iba trepando a los chicarayos, la mujer araya. Me subía ahí, can, 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 me trepaba, me subía en un murito y yo come guayaba, come guayaba, come guayaba, come guayaba del vecino, maroteando. Excelente. Qué fuerte. Qué palabra. Mira, los popis han cualquerizado el ejercicio de ir a la playa. Ajá. Pero un dominicano de pura cepa, antes, salía para la playa, primero en transporte público. Sí. En Guagua. Sí, sí, sí. Con un grupete del barrio, con su olla cada quien, uno llevaba los espaguetis, el otro llevaba los panes soba, el otro llevaba el ligue de refresco. ¿Por qué que se come espagueti en la playa? No sé, pero esa era la popular, come espagueti rojo en la playa. Sí, eso es verdad. Pero ¿por qué te pones esa cara? Porque a mí no me gusta el espagueti rojo. ¿Pero por qué? Porque mira, mira, mira. Pamela, y de hecho, lo más expertos lo echaban en un galón de refresco, en un pote de refresco de un litro, y después lo servían así. ¿Y cómo lo entraban? Con un colador, amiga. Eran unos, eran unos deliciosos, los deliciosos de fritura de la clínica, eran aguaitos. Yo creo que lo que me ha frustrado es eso, que antes me pagué. Eran aguajados. A mi esposo le gustan así. Así. Como gorditos. Que tú le hagas así, y se te quede la boca llena de grasa. ¡Hello, Wenda! Buenos días. ¿Aló? Elías, pues no me ha dejado terminar dominicano en pura acera. Dale, dale, mi hermano. Dale, mi amor, perdónanos. La chancla era samurai aquí, uno. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Buscá los restaurantes dominicanos donde quiera que tú vayas. Sí, tú estás fuera del país. Sí, es verdad. Un restaurante dominicano. Sí, es verdad, es verdad. Y más sobre todo, donde venden los lonches. Donde venden los lonches, Jordan. Ya. ¿Los lonches? Sí. Los lonches dominicanos de siete. El romo. El romo y la bebida apodiciaga que uno está en Santo Domingo. Ajá, la mamá Juana. Ah, sí. Ah, eso es. Uno siempre vive hablando de la gente. Mira, esto, 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 esto. Y va enseñando la gastronomía dominicana, la bebida y todo. Y vive hablando de su país. Uno es embajador de su país. Sí, es verdad. Jordan, y un dominicano de pura cepa fuera del país, que se respete. Dice que el romo no sabe igual el que venden allá. No, que te traiga uno. No, no, hay que evaluar de aquí. Sí, 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 sí. Eso es verdad, Soledad. Hay que evaluar de, perdón, de, perdón, de dominicano para acá. Sí, sí, sí. Efectivamente, eso es así. ¿Dónde que tú estás? Gracias, Jordan. Ocho cero nueve tres seis ocho cero nueve seis nueve. Dominicano de pura cepa tiene su vaporú a cuarta chuleta. A mega vaporú. Siempre. Y se lo pone en la planta de los pies y tiene gripe para los muchachos. En el pecho. Se lo pone en pecho y espalda. En la nariz. En la nariz, por si duele la cabeza. En la nariz, en la nariz. Santos Remedios. Esa es tu salación. Santos Remedios. Vaporú y tu hojita de guanábana. Y eso calcinándote, ese caliente del vaporú. Quemándote esa frente. Un beso para mi madre. Por cierto, vi que venden ahora, los hubieron bocado hecho. Una pastilla de vaporú que tú la tiras en la ducha. Y le prende el agua y eso sube ese vapor. Eso lo venden. Pero eso está bueno. Eso lo venden, Jamie tiene. Yo lo vi en su casa. No, no prometo. Está bueno, lo vapores, vaporú. Lo vapores. Y sale tú con tu bajo adhoña. Me gusta. Pero por el mismo lado donde yo iba, lo de la playa, también la otra vertiente que es el río. Entonces, en el río eran giras. Que tú contratabas un flete, una guagua. Ah, sí. Se juntaba todo el mundo a 150 pesos. La gira, vámonos para Guanuma. Para comate. Para comate. Entonces, había que llevar un caldero y todo lo preparativo crudo. Un locrio de sardines. Ay, sí. Un locrio de salami. Y lo hacían en piedra ya. Y si eran ricos, claro, en piedra. Y si eran ricos un locrio de pollo. Sí. O sea, ya se cocinaba ya mismo encima de cuatro piedras con la leña que se encontraba por ahí. Ajá. Alguien se prestaba para cocinar un locrio. Mi suegro hacía eso. Y comía locrio en el río. Mi suegro hacía eso en locrio. Dominicano, pura sepa, comía locrio en el río. Ay, yo estaba en un río. Es verdad. ¿Y comiste locrio? Es rico, es rico. No fuiste. No fui. No comí nada en el río, en realidad, pero fue bonito. No fuiste. Ah, me bebí un vinito. Ah, mira. Eso no iba. Eso nuevo, eso nuevo, que lo hemos agregado al río. Bueno, si era la fuerza. No. Ah, tampoco. Dominicano de pura sepa, en diciembre anda entubado. Marangélica no usa tubi. Ya yo me di cuenta. Entubi, sí, sí. Porque fui a su casa y necesitaba una redecilla y no había redecilla. El 23 de diciembre. Pero compré pincho y redecilla, mira, tú preparada. Claro. 23 de diciembre en la tarde y 24 de diciembre en la mañana es el día nacional, son los días nacionales del tubi. Sí. Obligado. Dominicano que se respete, entonces, mujer dominicana que se respeta, vieja con su tubi. También. Mucha, mucha, mucha. Y tú la ves después cuando están aterrizando. Dando pelo, manista, que con nosotras no. 809-368-0969, hablamos de las cosas que te hacen dominicano o dominicana. De pura sepa. De pura sepa, esto no se puede decir en la entidad. Dominicano de pura sepa, sobre todo si viene de la zona norte, de Isibao, utiliza una parte de un animal como expresión de desahogo, específicamente la parte superior de los gallos. La crema. La crema. También la parte superior. La crema, ¿no? Pero eso es de la gallina. ¿Y quién es Gela? Vamos a ver, ¿quién es Gela? Me parece que Gela es una mujer que corrió mucho. Corrió la vida. Porque si tú conocías Gela. Vivió su vida. Y mi papá conocía Gela en mi casa en Gela. Entonces llegué a Isibao y dicen, ¿qué sé yo qué de Gela? Gela. Ajá. Ay, sí. ¿Y quién fue Gela? Es verdad, es verdad. Pero tú sabes qué, lo que pasa es que o era un apodo, o era un nombre, o es un nombre muy usado en el Sibao. En el Sibao. Porque hay mucha Gela, pues yo conocí una Gela. Sí, pero está desacreditado la parte íntima de Gela. Parece que Gela era como gustosa. Dios mío. Como viva, viva. Dominicano de pura cepa junta chines de jabón en su casa, pase uno solo. Pase una sola pata. O con el que se va acabando, se lo pega al nuevo arriba y le da para allá. Claro, claro. Dominicano de pura cepa. Que no es forma aquellas. ¿El qué? Que tú naciste en Bonanza, muchacha. Tú no sabes de eso. Pregúntale a tu papá para que tú veas. Claro. Ay, Dios. Bueno, es comentario de Guasán. Por cierto, ¿ustedes vieron el reel del papá de Salomé? ¿Pues está más joven que ella? No. ¿Ustedes ya lo vieron? Déjame ver. Es gustoso, búscalo, Salomé, por cierto. Ay, Salomé. Oye, ¿es más joven que ella el papá de Salomé? ¿Es más joven que Salomé? Dominicano. Mira el papá de Salomé. Mira el flow, mira. Mira, 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 mira. Salomé. Salomé. Pero yo creo que como a tu papá. Oye. ¿Él es profesor? ¿Tu papá es ingeniero? Míralo, míralo. Un charlatán, el papá de Salomé. Con el respeto que me merece, don. Yo siento que lo he visto. Me gustaría hacer el coro con usted porque somos dos charlatanes. Sí, sí, sí. Dominicano de pura cepa. Dime, Pamela, ¿qué tú me quieres decir? Mira, Dominicano de pura cepa se ha bebido su jugo de limón en un vaso 555. Ay, qué rico. Con hielizo. Su morizoñando, luego con su morizoñando. Estuve en un restaurante de esos fancy. Ajá, ajá. Y digo, dame un morizoñando que estaba en el menú. Y le dije, pero es con china de verdad. Te voy a ser sincero, es con jugo de cartónico porque no me trae ganada, que son de morizoñando. Claro, no va, no va. El de chinola es natural, pues tráeme el de chinola. Ah, pero el de chinola con acá sabe bueno. Eso es morizoñando también. Ah, también. Sí, el de limón también es bueno. Es verdad. Morir soñando también. Pero morir soñando nada más no es con naranja. Entendía yo, pero eso es todo lo mismo, eso es bueno. Todo lo que tenga de chicago. Está bien, está bien. Mira, Dominicano de pura cepa es loco con su chicharrón. Con el tiempo. Con el chichalay. Con el tiempo, sí. Y está en el salón la mujer y lo mandan a buscar a su chichalay. Claro, Dominicano de pura cepa come aguacate. Elía es un poco, Elía es como medio ruso. Tiene sangre extranjera. Y Dominicano de pura cepa se ha bebido su café y alguien le ha leído la taza. No es por la. Ajá, la pone a boca abajo. Ay, una doña que trabaja bien casado a mí. Así mismo. Y ve la línea de la taza, la ve, qué sé yo cuánto. Y te dice que ahí hay un número. Sí. Siempre ve un número. Sí, sí, sí. Las damas, amas de casa, que son dominicanas de pura cepa, tipo 3 de la tarde, se juntaban en la casa de una de ellas afuera, a las afueras, a beber café y a jugar baraja. 3 y 2. 3 y 2. Ay, 3 y 2. A jugar 3 y 2. Y si eran un poco más perversas, lo apuetan de a 5 pesos a mano. O a jugar bingo. O a jugar bingo. Tenía su cartoncito. Con grano de maíz y habichuela. Ah, sí mismo. Eso es verdad. Mira, dominicano de pura cepa, se le ha ido la luz y cuando llega la luz hace su fieta. Ajá. Hace su pari. Todo el tiempo. ¿Qué es? Se oye una sola bulla. Claro. Y tú te da cuenta, además, el dominicano de pura cepa tiene conocimiento en el día, que no está oscuro, de si hay luz o no en el barrio, por cómo se oye el silencio. ¿Tú no te has fijado? Sí, 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 es verdad. Que tú dices, hay como un silencio de que no hay luz. No, y tú sabes qué, tú sientes ese silencio y tú no tienes ningún aparato encendido, tú no tienes el abanico encendido y tú dices, wow, se fue la luz. Ajá. ¿Tú lo sientes de una vez? Sí, tú sientes como el vacío. Tú sientes un vacío. Y de una vez aparece este sonido, en tu oído, un mosquito. Un mosquito. ¿Qué te está asustando? Eso en la tarde, cuando estás echando la pavita. O sea, señores, no hay un mosquito. Y de repente aparece ese hijo de la cebollita. Ajá. En la tardecita. Sí. Y te llora. ¿Qué sonido tan incómodo el del mosquito? Claro, un dominicano de pura cepa. Ah, ya acabamos, ¿no? Que yo tengo un arsenal. Dime otro, dime otro. Que usted va a un colmado. Oye, Cris y yo de novio. Fuimos a llevar la guagua, había dañado un taller y no habíamos ayudado. Digo, venga, yo te lo voy a resolver, tu problema. Y nos parqueamos un colmado que había. Y digo, dame dos panzos bajos. Dame un cuartillo de queso. Torre de ahí, torre de ahí. Dame un cuartillo de queso. Dame un cuarto de salami. Hay un... Que lo miden con el cuchillo, el salami, así. Con el cuchillo. Dame un sobre de bayonesa. Sí, porque así le dicen. Y ahí... Prétame el mismo cuchillo. Ese cuchillo es el mismo con el que cortan el arenca, el jabón, el queso, todo. El jabón. El jabón. El jabón de cuava. Guapo. Ah, y compras jabón de cuava detallado el dominicano. Ah, el dominicano. Y te hace un sándwich ahí, muchacha. Ahora dame un refresco de botella, de lo que tiene en la boquilla, oscidá. O un mabí de bohuco. O un mabí de bohuco. Ya no lo están haciendo bueno. Mira, lo están... Son azúcar. Son muy industrializados. Sí, azúcar, la azúcar pura. Es verdad. Ya no tienen como la efervescencia del mabí. Ahora, si te quiere uno bueno, vaya al Seibo, en la casa del mabí. Los taninos. ¿Cómo taninos? Lo añejo, lo añejo. ¿Cómo tienen los añejos? El amargor no lo tienen. ¿Y un amargo? El mocato. No, el mocato. El mocato que le hace falta. Bueno, eso es un palo fermentado, ¿eh? Como tipo jabón. La fermentación. La fermentación no la tiene. Señores, que la... El mocato. Las aguas se fermentan. Las aguas. Dominicano. Las aguas nobles. Dominicano que se respeta. Tiene sus aguas rehusadas, heredadas por sus abuelos. Un pote que nada más deja agua. Un pote de agua. ¿Qué odio le tengo yo a jugar a agua? En casa de mamá estaban esos potes. Me agitaron. Me hace mucho que no veo las aguas. Quiero jagua. Atención a mi mamá. No, me agitaron. ¿Y hay gente que la licúa para hacer jugo las aguas? Ay, jugo de jagua. No, no, no. Pero yo la prefiero así. Es agua de jagua, como un guarapo. Exactamente. Como un guarapo. Y sirve para la presión. Si tú eres hipertensivo, te ayuda. Ah, mira qué bien. Dale ahí. Ah, jugo de jagua. Las aguas nobles. Es que me botan de mi casa y me meto unas aguas en un pote. Porque en mi casa son popis, tú sabes. Sí, hazme fea como vulgar las aguas. No, pero con un potecito de cristal bonito. Una jarra bonita de cristal. No, por más bonito que tú lo pongas, las aguas no coge vaina bonita. No, no, mira. Las aguas. En verdad las aguas. Pero hace muchos años que yo no veo una mate jagua. En todos los barrios he visto una mate jagua, señores. Las aguas parece un cadáver como del pez globo. Como que sur un pez. Las aguas así que no se arruga. Y las aguas se parecen también al... ¿Cómo se llama? Al zapote. Al zapote. Cuando está llena las aguas así. Ajá. ¿Pero o no? Sí, sí, sí. Cuando las aguas están llenas parece el zapote. El zapote vivito. Tengo mucho que no me un zapote, tú. No me gusta el zapote. A mí sí. El jugo es zapote. Bueno, comérmelo así. No, hay gente que se lo come. Pero el jugo es zapote. Mira, esta se lo come. Pero el jugo es zapote. Una cosa buena, ¿verdad? Tengo mucho que no me un granadillo. Ay, el granadillo noble. ¿El granadillo? Ya, che, seguro. No, no, pero el granadillo. ¿Qué te regalo? Un granadillo te quiere en esta época. Granadillo con leche. Hemos perdido los valores. Hemos perdido los valores. Nos hemos neutralizado mucho. Estoy de acuerdo contigo. Tristemente, tristemente. Pero aparecen unos clavitos en la zona que aparecen esas cosillas. Sí, pero cara. Tranquilmente cara. Un mangú 500 pesos. Nosotros nos vamos a ir a una pausita y tras la pausa seguimos con más ni locas ni cuerdos. Vamos a dejar con este disco. A propósito que estamos en nuestro mes de la independencia. Claro que sí. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.